Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de en este cáliz Ya no deseo su amargura, ahora quema Yo he cambiado y no sé, por qué he empezado Yo tenía fe, cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me insulten, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Van a recordarme cuando deje de vivir Todo aquello que logré de que me va a servir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber, quiero saber Muéstrame un destello Dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste cómo y cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame, por favor Mira mi muerte Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Dame el cáliz de amargura Clavasota, rompe, mata Pero pronto Hazlo pronto Yo me voy a arrepentir Yo me voy a arrepentir Yo me voy a arrepentir Yo me voy a arrepentir